En Arif, Arambam y también Arosh y el Shulchan Aruch. Los cuatro dicen que cuando leemos a la magilla, primero leer y después doblarlo como carta, como higaret, no antes. Amaril dice que antes de leer la magilla necesitas primero abrirla y después leer. Entonces tenemos dos, uno es Arif, Arambam, Arosh y el Shulchan Aruch, este lado, y del otro lado tenemos Amaril, de él te dijo de la costumbre anterior, de antes de leer abrir la magilla. Ahora, ¿qué pasó? Los costumbre eran de abrirlo antes, no como el Shulchan Aruch. Así dice el bebé Nishchai, dice de abrirlo antes. Entonces, vino el Shulchan Aruch y dijo, ¿cómo sale el Shulchan Aruch? Dice de Arif, Arambam, Arosh y el Shulchan Aruch, ¿cómo sale este Shulchan Aruch? También Amaril dijo, pero hay que vermos aquí, Arif, Arambam, Arosh y el Shulchan Aruch. ¿Cómo puedo salir contra ellos? Entonces, él hizo un acuerdo. ¿Qué es el Shulchan Aruch? ¿Qué es el acuerdo? De la Hazán abrir antes, como la Minag, abrir antes leer. Pero cada uno solo, particular, no, él no necesita abrirlo antes, leerlo y después doblarlo como carta. Este es el que él tomó la decisión. Dios escribió ahí sobre la Estalajar. El Shulchan Aruch dijo, usted no está tomando la decisión. O hacer como estos, ¿qué quiere cambiar la costumbre? Cambiar la costumbre. Entonces, también, si hay que ir a la costumbre, no necesitar abrir antes. Si usted quiere hacer como la costumbre, todos, porque hacer mitad aquí, mitad aquí. O cambiamos la costumbre, no cambiamos, pero no hacer la mitad aquí, la mitad aquí. Entonces, yo buscó como esta la costumbre. En el libro de Iš Matzliach, él trajo de la costumbre, como de la costumbre, como de la costumbre, 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 de la costumbre. Abrir antes todos. ¿Qué quiere decir? Todos hacen la costumbre de abrir antes de ver la medida. Ahorita, ¿cómo hacemos? Este no hay, nadie nos va a decir a usted, a usted hacer pecados y abrir antes. Si era la costumbre así, ve, tenemos aquí, pues, que dicen así, ve, no hay ningún pecado. ¿Por qué no seguimos con la costumbre anterior? ¿Uno debe hacer, me quiere hacer completamente como la Shohan Aruch? Yo no pienso que tiene razón. ¿Por qué? Si el costumbre no era así, y aquí no hay ningún pecado, y no hay ninguna cosa mala, ¿por qué no abrirlo antes de leerlo? Si uno no sabe leer cuándo está abierto, es otra cosa, pregunta a Jajam. Pero si puede leer, mejor de hacerlo así. Ahorita hoy llamaron a mí, de Israel, y dijeron de ayer, en un concurso. ¿Cómo quedó nada más? De abril o antes. Todos abril o antes. ¿Cómo va a venir? ¿Ah, ya se hace? Ahorita hoy es el medio día, llamaron a mí, y dijeron de ayer en la noche, en una clase de cientos miles de personas escucharlo.